Yo solo sé que ella me metí en otro pedo porque obviamente pues toda la cazadora Alba y otra vez ahí voy a tener que estar ahí yo solo con Jackie para que no se sienta sola porque sabe que la cagó. ¿Vas a hablar con Alba? Yo no tengo nada que hablar, pues la loca fue ella. Evidentemente yo no tenía ningún tema, ningún asunto, ningún problema, nada que arreglar, nada que hablar, nada que perdonar, nada que decir. ¿Y qué pedo con Alba? ¿Ya va a ser tu enemiga para siempre? Ay güey, a mí me da igual la enemiga, pues ella fue la loca. Y es que evidentemente si yo hubiera sido la que me le voy a los golpes, uy mala, malvada, maldita. Pero no, está bien que ella se me aviente, pero no está bien que yo le gané, pero si ella es boxeadora, ¿qué pasa ahí? Ocho, siete, seis. ¿Es instructora Andrés? Sí, sí, sí. Según yo sí. Vamos chicas, uno, dos. Saltando igual con sus piernas. Entrenar en el agua te da mucha resistencia, fuerza, y además es divertido. Andrés empieza a parecerme un poco más atractivo, como que sí se dio a resaltar haciendo su ejercicio. Uno, dos. Así, mojadito. El coach sí se me anda antojando un poquito. Corren, corren. Lo que vende. Aquí nos interesa lo que se vende. Nos interesa el culo y las piernas. Mira, soy súper buen pedo. La prueba se las doy gratis, pero yo después sí les voy a cobrar, cabrones. Muy bien, señores. Muy bien. A las mujeres de a pie las despiertan las gallinas. A las mujeres del rock nos despierta el maquillista para quitarnos la ojera. Hola, Gabo. ¿Qué? Gabito, mi novio. ¿Cómo anda? Bien, ¿tú? Todavía falta que conectemos un poquito más, pero ahí la lleva. Ya casi, ya casi se nos va a dar. Que sí estoy a la verga. ¡Ay, vos! ¡Olé! Ya me acuerdo de ustedes. ¿Qué andan haciendo? Qué gusto ver al chef Toño Méndez. Mi amor. ¿Sí? ¿Cómo estás? Preciosura. Muy lejos. Qué bueno. ¿Y Yehui? ¿Cómo estamos? Primito. ¿Bien o no? Bajo a la sala y ya está el cabrón de Toño Méndez aquí. Ahora qué verga quiere. Se van a ir conmigo. Yehui, Andrés, Karime, Sebastián, Jackie y Ricky. Por favor, que el trabajo sea de lo que sea, pero que conlleve la bebida, el trago a mi boca, por favor. Todos los demás se quedan aquí carnesada. ¿Tú estás encarado de eso? ¿Qué? El boss sabe que traigo la sangre de Sonora, vamos a hacer el mandado, vamos a comprar unos buenos cortes, cabrón. ¿Va a haber carnitas asadas para pagar? ¿Y nosotros qué pedo? ¿Ahorita cuando llegue ya va a estar, mi rey? Cabrón, si no puede prender a una vieja, ¿cómo quieres que prenda el asador? En 20 minutos los veo ya. Ok, boss, estamos listos, boss. Venga. Va. Unos clamatitos de bienvenida, ¿no, papi? Por supuestamente. Gracias, guapo. Por supuestamente. Sabroso. Besos, En el Juno. Chau, bye. Ataca, Oaxaca, agárrate, mi pinche chef, que ahora sí toca ir a chambear, pero con ganas. Todos como pendejos, así es lo que... ¡Una, dos, tres, la pachanga! Todavía hay Casanova para todas. Si quieres ver más, da click aquí para suscribirte al canal de YouTube de MTV o da click aquí para descargar Paramount Plus y ver todo el contenido short cuando quieras, donde quieras.